Comandante del M-19 tras dejar las armas, firmar la paz por el gobierno y reintegrarse a la vida social, aspiró a la presidencia de Colombia. Pizarro fue asesinado el 26 de abril siendo candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19, movimiento político que surgió del grupo guerrillero desmovilizado. Su ejecución fue atribuida a las Autodefensas Unidas de Colombia.